Me tiene una que prende la luz Es que aquí hay unos cuantos y un neón que... Tintarela, sigan viendo Mi dedo se pinta, no quiero hacerlo Pero nos dan suelo y nos dormimos en el atraco Hoy salimos a buscar un saco lleno de billetes En una moto cincuenta y armado por un par de manchetes Tenemos la hierba secando en el tenderete Aquí somos antipoligoma 24-7 Voy a hacer que me respeten a las buenas o a las malas En la selva de cemento soy un tigre de bengala Manejo la reenganación de Christopher Guala Muchos quieren compagarse pero ninguno se iguala Si cogen alas se las corto Yo nací porque la mamma mía no tenía pal aborto A más de la mitad de mi familia no le importo Por eso cuando mato la chicha no me comporto Me reporto haciendo pilas de malos líos Si es que soy un criminal y más cuando estoy huelío Nunca me salió de la calle Sin cuartimos repartiendo saraná Al por mayor y al detalle Prende la valla y el cultiva en la montaña Me siento como el vaquilla cuando estaba preso en Ocaña Y salimos a buscar el efectivo con le dañas Estoy viviendo mi sueño americano desde España No sé por qué se extrañan cuando tiro un nuevo tema Yo siempre estoy bajo perfil y burla del sistema Si produce yo neón Oye que bacano suena Es que a nivel de ras soy un maldito problema Me explico Tanto en la cabina loco y pico Tenemos los contactos en Cali a nivel de perico Aquí somos pobres pero vivimos como los ricos Y ellos son ranas que no llegan ni a gatito Y ellos son ranas que no llegan ni a gatito Ay, dale paña maniega La gente fuerte, ultra mega universal El legend son Dile tú a quien que no llegan ni a gatito Esto lo hicimos desde España con los buchelitos Siempre andimos repartiendo saranata Dios, oye, quien quitaron esto Yo neón El legend de los míos personales Y ahí son el mono La la sustancia 3CB en estudio El legend son El que tú no entiendes El que no llegan ni a gatito yo Dímelo, mi hijo Esto es una psicopata de uno Ultra mega universal Así es que somos Así es que somos Y ahí son el mono La la sustancia Báchano, mi contrafuega Y le toque tu hay para Báchano, mi contrafuega 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 Báchano, mi contrafuega